Que tal amigos, saludos cordiales, saludos amigo Leo Bucio Esta vez es para presentar la película que se llama Los Tiburones, la última bala 2 Con la ecuación estelar de Guendolid y Mayuga, Leticia León, Fernando Zambrano Meneses, Leo Bucio José Luis Ramos El Chico Problema, Francisco Aguirre Valle Y un gran reparto, amigos los invitamos A suscribirse a nuestro canal, activen la campanita Para que reciban todo lo nuevo que estamos subiendo Vienen películas como Hambre, sed y muerte en el encierto 3 Misa de cuerpo presente Simón Blanco, un gallito de traba Cataíno y los Rurales 2 Estas películas estaremos subiendo este año, primeramente Dios Con elencos ya confirmados, con Fernando Sáenz Jorge Aldama, Rojo Grau Alfonso Sáenz Jr, Leticia León Su servilleta Leo Bucio Y un gran reparto, amigos toda la gente Está confirmada también, Guendolid y Mayuga En todas las películas, mucha gente local De aquí en la zona, amigos hoy estamos A 17 de junio del 2020, este año les prometo Que subo todas estas películas Soy su amigo Leo Bucio, nos vemos en la próxima, somos la Unión Films El Поэтому, no, 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 no Y ya estáis Que subo todas las películas O XYZ Leslie nos dice Ya no disparen Ustedes ganan Se los vamos a entregar Muy buena decisión, Olea Muy buena decisión Hacielos, García Ya valió madre, señores Si Fátima arrojo Yo de Baja Andrés Lo más seguro es que venga por nosotros Así que hay que estar bien pilas Se va a atrever a venir Esa pinche vieja que dio onda Pues mira, ya sabemos El desmadre que hizo allá en Ensenada Nada más por matar al Pinoles La chingadera es que si ese huevón soltó la sopa Estamos todos metidos en un broncón Eso les pasa Por contratar gente pendeja Mira que dejar vivas Esas pinches viejas Ahora son como una pinche piedra en el zapato Pues están más bravas que el difunto Eduardo Pinches viejas locas Ya que me tope con esas pinches viejas patarrajada Les voy a enseñar quién es su mera madre Pues si dio de baja al Pinoles Y asesinó a toda una comunidad Seguro estoy que irá por los otros matones Y si el Pinoles no soltó la lengua Uno de ellos lo hará Le agradezco tu gesto, Olea No seas cínica Piénselo, Olea Y trabaje conmigo Y deje esa vida miserable que vive Pero te digo una cosa, Fátima Te voy a buscar hasta por debajo de las piedras Ah, que mi capitán Ahora sí esta gente se salió de la raya, García Mira que esta Fátima era tranquila Y mira nomás el desmadre que se carga Vamos a necesitar refuerzos Así que hay que pedirlos a la capital Porque solos no vamos a poder Nos rebasan por mucho estos perros ¿Qué? ¿Se volvió, Olea? O te falló el tiro, carnal Si se mueve le vuelo la cabeza, carnal A él le di porque él le quería dar, carnal No, carnal La bronca es que ya sabe quién soy Lo hubiera stronado de una vez Aquí doña Fátima Me pidió que no lo mataran No, muchachos Olea es un buen hombre No merece morir así Bueno, muchachos, si están listos vámonos por la Silviona No, ama Ahí quiere una casa de seguridad Descansamos, nos damos un baño Y después lo que sea Sí, la verdad yo quiero descansar Además Olea no va a estar tranquilo Va a tratar de armar un operativo sobre nosotros Tienden los dos, muchachos Vamos a descansar Bañadas el otro día La última bala La última bala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 Adiós ¡Gracias! Hijo, ¿por qué me haces caso? ¿Por qué me haces caso? ¡Malditos! ¿Quién fue? ¡Malditos! A ver, a ver, a ver, a ver, señores ¡Retírese de aquí, que aquí no hay nada que ver! ¡Vámonos! Ahí está Ahí lo tienes Ya estarás contento, ¿no, Lea? No me vengas con esas pendejadas, Ilea A mí tampoco me gusta que sucedan estas chingaderas ¿Y qué esperabas? Toda tu vida te la has pasado Sembrando violencia por donde pasas ¿Qué querías? ¿Aplausos? Deja las bromas para otro día, Lea Una cosa sí te digo O me atoras a esos malditos asesinos Sea quien sea O las calles de tu ciudad ¿Qué tanto quieres? ¡Majaste ríos de sangre! Mira, no me vengas con esas amenazas Porque si no te atoro Y si no te llevo presa Es por respeto a tu hijo ¿De veras quieres calarle, Olea? ¿De veras quieres calarle? ¿Qué? Me lo imaginé, Olea Me lo imaginé Como comprenderás Me tengo que llevar a mi hijo A darle cristiana sepultura Ahí te dejo esos otros Para tus autopsias Para que sí puedas cobrar tu sueldito Muchachos Capitán, ¿por qué dejamos que hagan eso? Es contra la ley Es una bronca menos, García Una bronca menos ¡Gracias! 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 Patrona Ya está todo listo Con la novedad es que Rafael Gómez tiene la mitad de la plaza controlada ¿Cómo que Rafael Gómez? ¿Que eres el dueño de la plaza del sur? Pues sí, patrona Pero ya veo que El muy vivo era muy amigo de Don Andrés en paz descanse Y se aprovechó de ahí para quedarse con todo ¿Saben qué, muchachos? ¡Gracias de todos! ¡Vamos a ir a partir la madre de ese cabrón! ¡Pero muévanse! ¿Y qué patrona? ¿Se puede bajar de nada? Llévate lo que quieras ¡Pero muévete! ¡Apúrate! ¡Pero muévanse! 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 ¡Ya cayó, muchachos! Vayan por ella No, 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 no lo ibas... ¿Sabes qué, Gacía? Vamos a hacer un operativo barredora para acabar con Fátima Rojo. Esa mujer ya se salió del calzón. Oye, Capitán, y si dejamos que se maten entre ellos, tenemos que hacer recobrir cuerpos y andar rota de arma con esa pinche gente. ¿Cómo crees, Gacía? Nosotros somos representantes de la ley y tenemos que hacerla valer. Pues sí, pero ya ve, casi lo matan. Esa bala se me va a encender a otro más y le voló a la cabeza. Nada. Esa bala la pusieron donde quisieron. No hubo error. ¿Usted cree que hay alguien con esa tontería? Con mira láser y con el viento a su favor, por supuesto. Ya ves, García, todos estos disfrutitos, incluyendo al hijo de Sipione, todos tenían un rafagazo cruzado en el pecho, sin fallar un solo tiro. Y eso nada más lo puede hacer un mercenario que esté perfectamente entrenado. Y para mí, que es uno de los hijos del doctor, es el tal Fabián. No lo creo, Capitán. Esos chavos hace muy poco tiempo eran hijos de papi. Y no creo que ahora sean Cicales, Marcos Juniors. No, no y no. A ver, García, entonces dime quién me dio el disparo. Yo estoy seguro que fue Fabián, el hijo del doctor. Yo creo que lo más conveniente es ir tras ellos a mí, porque si no nos van a provocar muchos, muchos dolor en su cabeza. ¿Entonces qué? ¿Me vas a decir dónde está Fátima? Porque me meto un pinche plomazo. Ya le dije que no sé nada de Fátima. Hace muchos años que no sé nada de ella. Mira, amiguita, ya me cansé de este jueguito. No, 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 no. ¿Eh Fátima? ¿Qué pasó? ¿Se lo va a ahogar? No, hija, se trae bien el pecho. Como si algo malo hubiera pasado. Pues aquí no ha pasado nada más, tranquila. Gracias, adiós. Tranquila. No, 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 no... Ya ves, que te costaba cooperar, si me hubieras dicho, ahorita estarías viva, bueno, la verdad no, no lo estarías, jajajaja, vámonos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Emma, ¿qué chingados quieres? Lárgate, no tienes nada aquí. Ah, no te hagas pendejo, Rafael, estos terrenos son míos, por herencia me corresponden, así que te largas por la buena y chance y chance te deje vivir, cabrón, ¿cómo la ves? Emma, tú y yo solos si quieres, o te tiemblan las patas. Va Rafael, tú y yo solos, sal para verte la jeta. Bueno, chavalón, creo que hasta aquí llegamos. Si logro ganarle el tiro a Emma, creo que tenemos otro chance. ¿Estás listo? Sí, jefe. ¿Qué pasa, pinche Emma? Ni palabra tienes. Ja, 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 ja. Negociaste por ti, Rafael, no por ese cabrón. ¿Oyeron algo, muchachos? ¿Alguien escuchó algo? Ya ves, Rafael. Ya déjate de mamadas, Emma. Diez pasos y espalda con espalda. Este pendejo se crea que está en el viejo oeste. Diez pasos, Emma. Espalda con espalda. Y nos vemos en el infierno. No. Te vas a ir al infierno tú solo por pendejo y por mamón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Siguele contando, cabrón. Siguele contando. No voy a pensar que hicimos trampa. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Y la ganadora, doña Emma. ¡Uh! Siguele contando. Perdóname, hermana. Soy una maldita pichurria. Mira que tú te fuiste de mi lado para no estar en este mundo maldito y sin deberla ni temerla. Mira cómo te dejaron. No, mamá. Usted no tiene la culpa de nada. Ella no merecía morir así, hija. Pero la Silviona. Me la voy a tragar. Te lo prometo. A ti también, hermana. Te lo juro. A ver, muchachos. Ayuda a meter a mi hermana al patio. Aquí nació. Y aquí la vamos a sepultar. Y aquí la vamos a hacer... Y aquí la vamos a la... Y aquí la vamos a hacer... Esto es inconcebible, García. Capitán, ¿ya vio de quién se trata? Vean nomás, Rafael Gómez, sicario de mil batallas, dado de baja. Capitán, aquí están todos los matones de Rafael. Quiere decir que esa bandita de asesinos ya fue aniquilada en su totalidad. Ahora el problema es averiguar quién se encargó de estas lacras. Pues eso yo que fue Fátima Rojo, se está limpiando el camino. No, no creo que esto haya sido obra de Fátima Rojo. Ella, ella se rodea de puro matón profesional. De hecho, el que dispara el cuerno de chivo, les arranca el pecho como una mordida de tiburón. Y no, estos, se ve que fueron balazos a diestra y siniestra. Así como este amigo, mira, le dieron el balazo en la frente, como un duelo del oeste, nada más que le ganaron en la cuenta. ¿Quiere decir que Fátima Rojo tiene un ejército de tiburones y a este amigo lo mataron al estilo viejo este? Pues no sé si Fátima tenga un ejército de tiburones, pero que el que dispare el cuerno de chivo, ese sí. O sea, que tiene un tiburón y las otras son mojarritas o algo así. Pues algo así más o menos, García, pero... Ruegale a Dios que cuando nos enfrentemos a ellos, no estemos en desventaja, porque si no nos van a dejar peor que como dejaron a estos pobres. Vamos a seguir revisando. Gracias. Vamos a ver cómo vamos a dar debajo a esa perra de la Silviona. Yo digo que vamos tiro directo y a partirle a su madre a todos. Yo digo lo mismo, mamá. Ya sabe, doña Fátima. Si quiere, aquí nos vamos a buscar a esa señora. El asunto es que la Silviona debe estar por algún lugar escondida. No creo que esté esperándonos en su casa que lleguemos. Hay que hacerle inteligencia y ver dónde está metida. De eso nos encargamos nosotros, Teresa. Nada más que esté rápido, muchachos. Vámonos de aquí. Vamos. Vámonos de aquí. Fámonos de aquí. No. Nada más que esté aquí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno muchachos, lo de Rafael Fue pan comido, hay que seguir limpiando plazas Oiga doña Ema Fatima Rojo Se armó de un ejército de Matones y pues ahí si va a estar Cabrones Y no me digan que tienen miedo cabrones Pues miedo no, pero Pelear esa plaza ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Para bajar la merca? ¿Para eso? Pues últimamente vamos donde usted Eso mero me gusta cabrones Sin miedo Sepárate a la gente Vamos por las bodegas La jefa anda de fiesta Y pues hay que ir a cuidarla Ya está, yo me encargo Ándale pues Salud Rodolfo Salud Gerardo Bueno Rodolfo Pues hablemos de negocios Como tú sabes A Silviona le mataron al hijo Y ella mató a la hermana de Fatima Rojo Y ahora ya en la frontera Es un desmadre Sin contar con la pinche loca De Ema Medina Todo esto ya lo sabemos Gerardo Vamos al grano ¿Qué haces por estos rumbos? Pues mira Quiero que me mandes merca Ahora ya con todo este desmadre Se escaseó por allá Y yo sé que tú tienes bodegas llenas Pues mercancía si tengo Pero tengo un trato con Silviona Yo le surto a ella Ella se encarga de la frontera Y sabes que no quiero problemas con ella Vamos Rodolfo Tú sabes que Silviona Anda metida en una guerra Con Fatima Rojo Y el negocio les vale madres Fatima Rojo es una vieja Que no le da guerra a nadie Por Dios Pues siempre hemos creído eso Pero si mató a Andrés Asesinó a toda una comunidad Nada más por matar a un cabrón Se enfrentó a balazos con el gobierno Asesinó al hijo de Silviona Tiene un pinche ejército de matones Bien entrenados Así se dice Pues déjame hablar con ella A ver cuál es el plan Si no va a trabajar Para pasarte unos kilos Y no dejes de trabajar Oye Rodolfo Y a Emma ¿Tú le surtes? Tú sabes que no Andrés la tenía en Centroamérica Solo por eso armaron un cártel Para comprar y vender Y debe estarse surtiendo ella misma Pues saludos Rodolfo Por los buenos negocios Jefa ¡Mira lo que me encontré! A ver Esta madre sí patea Muchachos A partir de ahora Somos dueños de todo el país Nadie Compra nada Si no es a nosotros ¿Entendieron? Oiga patrona Y Fátima Rojo ¿Qué onda con esa vieja? A esa pinche vieja No le vendemos nada ¿Quedó claro? ¿Entonces? A esa vieja Le vamos a dar cuello Ya se me escapó una vez No se me escapa dos Ya quedó tío Te encargaste que todos Estuvieran bien muertos Así es tío Yo me lo revisé Pinche vieja No sé cómo se salvó Pero otra vez No se vuelve a salvar Le voy a dar en la madre A su negocio Y ahí es donde La voy a debilitar Oiga patrona Esa pinche vieja No es la que masacró A todo el rancho Solamente parar Debaja uno Así es Al buen pinole Que en gloria esté La gloria de estar Ha sido muy buena gente Bueno, bueno muchachos Mucha plática De esa vieja Y nada de acción A ti Te encargo que le des Inteligencia Para que sigas a esa vieja Está bien patrona Ese déjemelo a mí Sabe que es mi especialidad Bueno muchachos Vámonos Y ciérrenme bien Esta bodega Por favor Es tu última palabra Rodolfo Si Fátima ¿Tú sabes cómo está esto? Si yo no es la buena de ahí Pues de una vez Te digo Rodolfo Por aquí no pasas nada ¿Me oyes? Nada Búscate otras rutas Porque por mi terreno Si un pinche pájaro Vuelo a volar Es el que abajo Le parto a su madre ¿Ok? No seas tan drástica Fátima Arreglate con Silviona ¿Quién sí me dediqué A la chingada cabrón? Pinche huevos secos Chingas a tu madre Pendejo Ahí está Pinche vieja A ver muchachos ¿Quién sí quiere chingar A ese pendejo? Yo mero señora Yo me avento Se jalen Yo también voy No carnal Tú quédate a cuidar a la señora Bueno muchachos Vamos a ir por la Silviona Solo díganme Si están dispuestos a morir Y hace mucho tiempo Que he estado muerta Señora Fátima No digas eso Fabián Con la muerte de mis padres Y mi hermana Todo se acabó Aquí nada ha terminado muchachos Apenas empieza Vamos a limpiar los terrenos Vamos a disfrutar de la vida El dinero El poder De todo Pues salimos de esta Y aquí tu mamá nos da su bendición Quiero casarme contigo Teresa Quiero hacer una familia contigo Pues hay que terminar el trabajo Y hablamos ¿Qué dices? Está bien A ver Arturo cuéntame ¿Ubicaste la casa de Emma? Sí señora Vi donde viví a Andrés Medina Ahí se la pasa bien drogada todo el tiempo Te dirán doña Fátima Aquí tenemos tiro para irle a partirle a su madre Si nos toca morir hoy ¿Para qué mañana? ¿Qué dijiste Manuel? Dijo que le partamos su madre también a la talema Eso dijo Bueno señores Ya tenemos ubicada esa vieja Vamos a ir a partirle a su madre A la pinche vieja de la Fátima Rojo Yo sé que vamos a tener algunas bajas Pero no se preocupen Yo les prometo Que al que caiga A su familia no le faltará nada Nunca Vámonos 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 ¿Estás seguro que por aquí es? ¿Y que esa pendeja está bien confiada? Sí, patrona, yo me lo chequeé todo Y esa vieja está bien confiada No se imaginan lo que le esperan Bien, bien Ya está todo listo señora A la hora que usted diga ¿Saben qué muchachos? Solo espero a que no me den de baja Sin saber que mató a mi esposa Y poder partirle la madre yo misma Doña Fátima Mi vida es por la de usted No le va a pasar nada, usted va a estar bien Vamos a ir a dar de baja a esa tal Silviona Para que usted se pueda vengar Va a ver que usted se va a morir de viejito en su cama Muchacho, en este negocio Nadie se muere de viejo Fátima Rojas es inmortal, mamá Oye, sovia Si me pasa algo Me enteraron junto a mis padres No llegas tonteras, Arturo Estoy muy clave para morir Además yo te voy a cuidar Pero si me trajiste pañales y leche Digo, por si me da hambre Estás mamón, güey Llegó la hora de partirle su madre a esa perra Llegó la hora, vámonos Vámonos, ama Hasta la hora, vámonos Vámonos ¡Gracias! 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 ¡Da una vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la pincipera! ¡Gracias! ¡Soy a Fatima! ¡Voy a tener que usar granadas! ¡No me van a dar en la madre! ¡No seas granadas! ¡Más justo lo que sea! ¡Pero vayas con todo! ¡Está bien patrona! ¡Ceresa! ¡Pasa la llave! ¡Gracias! Señora, ¿está bien? Estoy bien muchachos, no te gusta la mente que me agarró, yo que me tumbó ¿Qué vamos a hacer, patrona? Aquí nos vamos a quedar, hasta que no nos quede ni una sola bala No se problema, aquí ya no hay bala ¡Suscríbete al canal! Digo, no te vas a levantar hija de la chingada ¡Vámonos muchachos! ¿Qué viene la policía? ¡Amá! Necesitamos llevarlo con un doctor para que la jure No hija, vamos para Medina ¡Amá, pero usted no está bien! No hija, mira Nunca está mejor que antes hija ¡Vámonos! ¡Ven la policía! No hija, mira No hija, polizaje No hija, ben la policía No casi 10 No hija, mira No hija, amigos No hija ¿Ya viste de quién se trata García? Es la Silviona. Esta es obra de Fátima Rojo y sus tiburones, García. ¿A la Silviona? La mató la mojarra y a ese pobre abre el tiburón. ¿Y cómo sabe? Pues por la fórmula que tienen los balazos. ¡Eso! Ya está aprendiendo García, muy bien. A ver cómo está por allá la sombra. Pues así como te conté Rodolfo, la Silviona se agarró con Fátima Rojo y sus hombres y los dieron de baja a todos. Oye pues, ¿qué Fátima Rojo tiene mucha gente o qué chingado? No es sólo ella, su hija y tres hermanos que ya entre la raza le dicen los tiburones. Aquí fue la chingada, tanto sí. Pues fíjate que hay un cabrón que con el cuerno de chivo les desbarata el pecho. Ese cabrón es el tiburón. Los demás son las mojarritas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, hay que reírnos Gerardo. A mí Fátima Rojo me pidió que le surtiera y creo que estoy en broncas con él. Yo también te pedí Rodolfo y creo que ahora que no está Silviona, pues me surtes todo a mí. Es más, para eso vine a buscarte. ¿Listo Gerardo? Sólo arréglate con Fátima para que no se venga contra nosotros. ¿Qué le tienes miedo o qué? No, pero no quiero una guerra aquí en mi zona. Sabes que todo el gobierno está conmigo. Porque tengo la zona tranquila y así quiero que siga. Pues mira, yo nunca he tenido contacto con Fátima. Pero si quiere mercancía que me busque. ¡Y listo! ¿Quién chingados es, cabrón? ¡Ya se nos matan! ¡Ja, ja, ja! No me equivoco, es Fátima Rojo. ¡Ja, ja, ja! ¡Te cae que es Fátima Rojo, cabrón! ¿Quién más se atrevería? ¡Fátima! ¡Ya era hora que te animales a vengar a tu familia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya te llegó tu hora, maldita perra asesina! ¡No somos nada diferentes, Fátima! ¡Ja, ja, ja! ¡Maldita perra! ¡Ja, ja, ja! ¡Hija! ¡Hija! ¡Ah! ¡Aguanta! ¡Aguanta hija! ¡Yo sé que tú eres fuerte! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Yo creo que hasta aquí llegue! ¡Mejor que se vayan ya! ¡Déjate aquí! ¡Jamás! ¡Cuidado, señora! ¡Hajuntayı! ¡Hmm shall! ¡Aguanta carnalito! ¡Aguanta carnalito! ¡Arturo! ¡NO CHINGES CABRONE! ¡No te mueras! ¡Arturo! ¡Carnal! ¡Carnal ¡No te mueras carnal! Fernan, Fernan, Fernanito, lo mataron, Señor, lo mataron. Fernan, Fernan, Fernan. Fernan, 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 Fernan. Fernan, 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 Fernan. Fernan, 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 Fernan. Pues dale rápido, no vaya a caer ningún civil. ¿Cómo es eso? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues hay que pelarnos. Pero el pinche carro se quedó por allá. Pues por allá, por el cerro, vamos. ¡Gracias! 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 Bueno señores, lo más seguro es que Fátima Rojo venga por mí. Así que alisten sus juguetitos, porque nos vamos a divertir un rato. Muchacho, en tus manos dejo a la olla de mi hija. No se preocupe señora, me falta un año para recibirme como doctor. Le aseguro que la vamos a salvar. Aguante, aguanta, aguanta. Despierta, despierta. Despierta. Pase lo que pase. Quiero que te vas a la barajada y busques a Rodolfo. Está bien señora, está bien. Bueno señores, ya recibieron su bienvenida y pues desafortunadamente se nos pelaron. Así que, pues traten de descansar, porque mañana vamos a implementar un operativo de inteligencia, para que esta vez no se nos pelan. Te pasen una buena noche oficial. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Le dije mamá, tengo que intentarlo sola. También hija, ¿cómo estás? Pues bien. No más que. Me quedo así y engancha la panza con las heridas. Ay hija, pues dele gracias a Dios y a estos muchachos que estás viva. Si no te hubieran sido hijos de doctores y estudiantes de lo mismo, estarías muerta hija. Pero estás viva hija, estás viva. Eso se llama. Además, en una chancita vamos a una clínica y te dejan como nueva. ¿Qué? ¿Cómo que me dejan como nueva? ¿Eso quiere decir que estoy vieja o qué? ¿O cómo? Este, vos es. Oye, goña, Fátima, ya hablando en serio. Ya sé, es que mi hermano se fue para Guadalajara y quisiera ir a buscarlo. Y, muchacho, ya hace mucho tiempo que estamos en ese escondite. Y es hora de que sabramos. Sí, mamá, tiene razón. Además, yo ya me siento mejor y puedo acompañarla. Déjame pensarlo. Mire, señor procurador, yo sé que no está viendo nada claro todavía. Pero le doy mi palabra que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo todos los días. Pues ya pasó mucho tiempo, señor Lea. Yo lo mantengo en el puesto por el aprecio y la amistad que le tengo. Pero a mí también me están presionando allá arriba. Yo no entiendo, procurador. Pero los de allá nada más se la pasan presione y presione. Y no se dan cuenta que nosotros nos jugamos el pellejo. Nos arriesgamos la vida todos los días. Y de verdad son sicarios muy, pero muy sanguinarios. Y no se vale. La neta no se vale. Porque está cabrón donde nos estamos presentando nosotros. Pero pues eso ya lo sé, Lea. Pero pues aquí cada quien tiene que hacer su chamba. Y si usted no está a gusto aquí, dígame y yo le quito la presión. ¿Qué me quiere decir con eso, procurador? Que me va a despedir después de 25 años de carrera. De dar mi vida en las calles y en la sierra enfrentándome a sicarios profesionales. ¿Todo porque de arriba lo están presionando unos parásitos buenos para nada? ¡Hábleme claro! ¿Me está diciendo parásito, Lea? La cosa no es con usted, procurador. Entonces siéntese. Yo entiendo tu coraje, Lea. Pero dime una cosa. Tienes a los hombres que pediste. Tienes los recursos. Tienes todo. Menos a la tal Fátima Rojo. El problema ya no es ella, señor. Son los tiburones. Ya tenemos mucha información de esos jóvenes. Que de ser hijos de familia, ahora son arco-junios. Y sicarios de los más peligrosos, señor procurador. El que más nos preocupa es Fabián Martínez, el apogado del tiburón. Es el más peligroso de ellos. ¿Y por qué sólo ese? Gracias. Enseñale el reporte, por favor, al procurador. Como verá, señor, Arturo, el más chico, fue dado de baja. Y en ese mismo balacera murió una mujer. No sabemos a si es cierta si es Fátima Rojo o su hija. ¿Y por qué están tan seguros? ¿Tenemos los cuerpos? Por la cantidad de sangre que encontramos en el lugar. Pensamos que todos murieron. Esa gente se deja matar. Pero nunca deja ninguno de los suyos. O se los llevan porque están vivos. O lea. Miren. Le doy 60 días para que le entregue esa sal Fátima Rojo. Al tiburón y a la mojarra. O como le digan a la otra. Use los hombres que tenga que usar. Pero deténgalos ya. Necesitaremos abacarnos en eso, procurador. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Listo. Vámonos. Oiga, mamá. Entonces, ¿sí puedo acompañar a Fabián a buscar a Manuel? No, Teresa. Yo no nomás voy a buscar a Manuel. Voy a darte baja a Rodolfo. Pues con más razón. Te acompaño. Sé que no te falta valor para matar a Rodolfo. Pero baja tus terrenos. Así que Fabián, tienes que tener mucho cuidado. Eso sí. Si lo das de baja, todo el tirotiro es nuestro. Por eso le digo, mamá. Que me deje ir. Además, todavía queda Gerardo Robles. Es hijo de la chiña. Está tomando mucho poder. Pues está muy calmadito. Y hay que ver qué planes tiene. Ya no quiero cantar el terreno. Y además de seguro, traemos a Olea y a García atrás de nosotros. Y esos perros. Deberíamos darlos de baja de una buena vez. No, hija. Fátima Rojo no bota policías. Al menos que está muy necesario. Pues yo voy por Rodolfo Pérez. Y si ustedes dan la orden, por Gerardo Robles también. Entonces la cosa es que te vas en taque al aeropuerto. Para no levantar sospechas. En Jalisco el taque te dará armas. Es nombre de toda mi confianza. Listo. Vámonos. Oiga, mamá. Entonces. Si yo puedo acompañar a Fabián a buscar a Manuel. No, Teresa. Tú estás bien todavía. Tienes que recuperarte. Además, no sabemos si Manuel está vivo. Tienes que recuperarte. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¿Checaron bien toda la salida William? ¡Gracias! 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 cuando se ve el teléfono, por favor. Bueno. Doña Fátima, solo le hablo para decir que cumplí con el encargo. Me apañaron y me tienen rodeado. Le encargo mucho a mi hermano Manuel y despídame Teresa. Mira, Fabián, espérate, espérate. Entrégate, yo veré cómo sacarte, ¿sí? No, doña Fátima. Yo no estoy listo para estar encerrado. No, no, no. ¡Gracias! Tenían el camino y sus vidas resueltas Eran estudiantes, nada les faltaba Pero un día de malas unos traficantes Matan a sus padres, también a su hermana Salieron huyendo, buscando salvarse Pero su destino ya estaba atrasado Con Fátima Rojo y Teresa Rodríguez Unas traficantes ahí recalaron Fátima les puso las cosas muy fácil Pueden irse huyendo, trabajan conmigo Porque Andrés Medina lo tiene en la mira Ese no perdona, es un asesino Se quedan con ellas allá en Ensenada Y ahí los preparan para ser sicario Fabián destacaba porque con el cuerno De un solo calor, no erraba un balazo Manuel Arturo y Fabián Tenían en su mente, venga su familia A quien se topaban, lo daban de baja Son los tiburones, decía un policía Fátima empezó a tomar el control De todas las plazas, matando a los jefes Andrés la buscó y ahí en su rancho Lo hicieron pedazos para defenderse La vida es muy corta y en este negocio Arturo cayó en una balacera A partir de ahí, nada los detiene Siempre convertidos en un par de fieras Ya solo quedaba Rodolfo en Jalisco Y fue el tiburón a cumplir el encargo Pero el gobierno le puso una trampa No quiso rendirse Con la última bala Le pegó un balazo Un saludo Un saludo Subtítulos por Jalisco